Buenos días a todos muchachos, bienvenidos a esta siguiente etapa de los Worlds, voy a guardar silencio unos segundos Andrés, para escuchar la gran entrada de estos jugadores al stage. ¿Entiendes el francés amigo? Claro, maravilloso. Señoras y señores, bienvenidos al Arena Adidas. Para otro día de competición, eso dicen en este momento Andrés. Claro. Bienvenidos a la Día de Arena por una nueva jornada de competición. Por eso te traigo a ti también. Hoy nos estamos reunidos por la décima final del Mundial de la League of Legends. Muy bien, muy bien amigo. Que en español sería como hoy, hoy se pone bueno. Hoy se pone bueno. En español es hoy se pone bueno. Hoy se pone sabroso. Hoy se pone, sí, sabrosongo, como dice Maggie. Pero ya están haciendo la entrada justamente los dos equipos. Primeramente empezando por Seca también, ya entrando el midlaner de Hangul Life, equipo de la LCK. Que tú eres muy, pero muy fan de la LCK, Andrés. Tú, el día de hoy, ¿cuánto puntaje le pusiste a cada uno? Bueno, yo creo que ser fan del League of Legends es ser fan de la LCK. Si te gusta el League of Legends, tienes que gustar la LCK. Soy un entusiasta del buen juego. Y para mí, Hangul se lleva un 9.5 de 10 arriba. Ahí está, 9.5 de 10. Tenemos entonces ya al último jugador, D-Light. No, ya vamos por los jugadores de la LPL. Desde la Top Play, obviamente, empezando con Bean. Shunite, Elk y On, los jugadores de la LPL. Que, de hecho, cuatro equipos de la LPL clasifican esta etapa de playoffs. Mientras tanto, solamente tres de la LCK, amigo Andrés. Pero hoy día se va uno de ellos dos. Así es. Y, bueno, es parte de la competencia. Es raro que los favoritos terminen quedando campeones. De hecho, esto, mientras vemos por ahí entrando a Knight, ¿no? Que para muchos dicen es el mejor carledo central, aunque no se le haga ganar, ¿no? Pero es raro que los campeones suelen y se lleven el título. Casi siempre, no sé, el mundial pasado se lo llevó T1, que no ganó la LCK. Hace dos años se lo ganó DRX, que era el cuarto lugar de la LCK, el cuarto representante. Tiene tiempo, ¿no? Que los campeones no se llevan el título. Y Nacho decía, es una decepción, ¿no? Es una deshonra para el que pierde el día de hoy. Amigo Nacho, yo sé que es tu cumpleaños, pero tú estás estuqueado. Plata 3, enlace. Un poco de respeto, por favor, para estos jugadores que son los mejores del mundo. Amigo, este es un duelo. Campeón de China contra el campeón de Corea. Es un duelo que podemos ver, con suerte, dos veces al año. Igualmente, dos veces al año. Siempre se disfruta y se goza justamente este tipo de partidos. Ya estamos a nada de comenzar con este enfrentamiento. La fase de selección y bloqueo de campeones. Aurora Jones, lo que hemos estado viendo todo. El mundial nuevamente será presente. Este es el Knockout Stage. El primero que llegue con tres puntos en esta serie. Avanza a la siguiente etapa. El que no, se tendrá que despedir del mundial del 2024 y hasta el siguiente año. Vernos otra vez las caras en la internacional. Andrés X, profe Andrés X. Buenos días. 6, 8 de la mañana, aquí Ciudad de México. Muy buenos días. La verdad es que no tengo idea de qué va a pasar el día de hoy, Abriel. Mientras comienza esta fase de selecciones y bloqueos. Presentada como siempre por Omen HyperX. Calista se va a banear por ahí la Aurora. El tema del Johnny Aurora, si va a pasar, si no va a pasar. Y número dos, si va a haber o no cambio de línea. Porque insisto, las estadísticas nos reflejaban que China y Corea no hacen tanto cambio de línea. O lo evitan comparado a la LEC, comparado a la LCS. Pero el día de ayer que tuvimos un enfrentamiento chino 100%, hubo cambio de línea en todos los juegos. Así que el día de hoy, bueno, se va por ahí el Renekton. Que es un personaje que normalmente se busca en el uno contra uno. Así que ya no hay Aurora, ya no hay Johnny. Listo, ya podemos dejar eso detrás, ¿no? De hecho, pues muy metódico eso de Aurora y Johnny. A veces lo dejan abierto, pero siempre tiene que aparecer los dos. Porque tener uno en contra nunca es bueno. Se intercambia por lo menos el que tengas tu Aurora, el que uno tenga Johnny. Y bueno, pueden sacar más beneficios cada uno de los midlaners que lleven estos campeones. Pero por ahora no los tendremos, por lo menos en este primer partido. Igualmente el Skarner y el Jax son los campeones eliminados. El Jax que ha sido una tremenda bomba en este mundial. Verdaderamente me parece que ha sido de los mejores campeones que aparecen en el roster para cada uno de los equipos. Y ahora toma prioridad Silas. ¡Qué bien! ¡Seis victorias! Mi campeón aparece ahora en las manos de Seca. Seca que de hecho con Hangua Life deja fuera a G2. Justamente con esa selección. Con la selección de Silas. Selecciona Ciegas que es bastante valiente. Porque perfectamente puede sacar una Cassiopeia o algo así. Obviamente y estás jugando en contra de Knight. O sea, Silas tiene winrate impecable. Pero es porque se ha sacado en contextos muy específicos. Así que bastante valiente por parte de Seca. Pero hay que recordar que Seca es Silasman, ¿no? O sea, este amigo quedó campeón del mundo con esta selección. Del otro lado, Ari Vai. Uno de los combos más fuertes que hay en este carril. Este dúo mid-jungla. Ayer veíamos que intentaban mucho el Ari Nocturne. Que no funcionaba de la misma forma. No terminaba por ser tan contundente. Pero aquí mucho cuidado porque desde el nivel 3 te están matando, Abriel. Y otra vez el equipo de Hangua Life está blindpiqueando todo. NAR nuevamente para la calle superior. Que también ha sido una constante en este mundial. Y que creo que desde que aparece NAR no ha salido de verlo siempre en el competitivo internacional. Pero es completamente blind. Pensando que Bilibili ya tiene dos campeones fuertes para este juego 2-2. Carril central con jungla, como dices. Pueden castigar mucho a la parte del Silas. Silas verdaderamente no sufre tanto quizá contra la Ari. Pensando específicamente porque tiene el Mata Reyes. Es mucho sustain, igualmente mucha movilidad. Y en el momento que haya definitiva para usurpar la definitiva de la Ari. Pues puede también duelear sin ningún problema. Entonces el equipo de Hangua Life verdaderamente con muchos pantalones el día de hoy. Pantaloncillos no cortos como los de Giral Andrés. Estos son pantalones largos, bien estéticos, con buen corte. Llegando precisamente al tobillo. La cosa es que el equipo de Bilibili teniendo ya la B y la Ari. Y ahora un Rumble en la parte superior. Pensando que todo fue blind pick por parte de Hangua Life. En contra de un NAR. Insisto, ese es el tema. Están seleccionando desde ya. Sí, así no les importa. Lo que pasa en el carril central, en el carril superior. Y están dejando de último. Bueno, la Poppy se puede flexear. Podría ser Poppy soporte. Pero siguen baneando tiradores. Ya no hay Kalista, ya no hay Kaisa, ya no hay Zaya. Por ahí queda el Real, queda el jean que está de moda, ¿no? Y hay que recordar que tenemos a Viper. Uno de los mejores. Si no es que el mejor tirador, dependiendo a quién le preguntes. Hay gente que es entusiasta de este gran tirador. Pero de otro lado tenemos a Elk y a Onke. También, bueno, puede ser la mejor dupla. Aquí creo que es más de gustos, ¿no? Como dice Leno, de acuerdo a lo que te guste la cazuela, pides el guiso. Es un bicho en Colombia, eso me había dicho. Acá decimos para gustos, colores, ¿no? No nos complicamos tanto. Ya no hay Sejuani. Muy importante este baneo de Sejuani. Porque dicen, ok, justamente a Pinot le gusta jugar Poppy. De hecho, es conocido por jugar este personaje. Por eso banean esta Sejuani. Porque puede irse a la jungla. A lo mejor la flexean como soporte. Y termina yéndose esta Ash. Se están yendo muchos de estos campeones que van al cambio de líneas. Así que probablemente tengamos un enfrentamiento uno contra uno. Enfrentamiento tradicional, querido Abiel. Claro, tradicional como las familias en Monterrey, mi amigo. De hecho, ahora la parte de la Poppy. Usualmente como lo has llamado tú. Lo hemos visto siempre, casi siempre en soporte. Muy pocas veces como jungla. Pero bueno, tenemos ya la selección. Entonces, The Viper tendrá Ezreal en sus manos. Billy Billy no quiso seleccionar el tirador. Prefirió ir por el soporte. Llegando con la rel en las manos de On. Y ahora solamente nos quedan las últimas dos selecciones de Hangwall Life. Para ya cerrar por lo menos el draft de este equipo de la LCK. Entonces, Ezreal en las manos de Viper. Y un Alistar en las manos de Daylight. Con esto sí tenemos Poppy en las manos de Peanut. Como dices, entusiasta de esta campeona. Poppy Paleta aparecerá o no en la grieta. Mientras tanto, Billy Billy. Última selección. Aún quedan algunos campeones. La Miss Fortune es mucho mejor. En realidad iba a decir Seri. Seri no está funcionando para nada. De hecho, qué bueno que no la seleccionaron. Gran combo por parte de Billy Billy. Todo lo que tiene. La Miss Fortune. Que se lleva a ojo. La Miss Fortune es un campeón. Miss Fortune Real es para intentar machar al Ezreal. Porque el Ezreal es bastante fuerte en línea. Composición muy fuerte de definitivas. Con el rumbo con la Miss Fortune. Por ahí con la Ba y la Real. Y del otro lado me parece que. Pues en una pelea extendida. En una pelea que no sea de cero. De cien a cero. Me parece que Hangwall tiene un poquito más de poder. Con el Zaylas, con el Ezreal. El daño sostenido. El NAR propiamente. Me gustan ambas composiciones. Me gustan bastante ambas composiciones. El chat está bastante parejo. Creo que le dan ahí por ahí. 55% del chat. Piensa que va a ganar Hangwall. 45%. Aunque bueno. Puedes votar muchas veces. Eso no me gusta. Porque puedes votar muchas veces. Entonces algún brother que sea fanático de Hangwall. Le metió ahí 10 mil puntos. Que acaba de comprar. Y alguien me dice de Billy Billy. No se vale. Yo no tengo dinero. Me lo gasté en el lonche de hoy. No hay justicia. No hay justicia social. A veces no lo hay. A veces no lo hay. Andrés. Hashtag. Por un. Por un latán más justo. Vamos todos juntos. Agarrados de las manos. Bueno. Giral está dormido. Andrés. Perdóname. La cosa aquí. Eh. Es que para mí. Completamente es más sencillo. Ejecutar la. La pelea por equipos. Por parte del equipo de Billy Billy. O sea. En realidad. Hay que solamente. Picarle a la R. Y no. Y no hay ningún problema. No. Mientras por el lado. Del equipo. De Hangwall. Dive. Si será. Mucho mejor. El intentar jugar un tanto más lento. El que haya una buena entrada por parte de Doran. En que Seca pueda encontrar. Una buena definitiva. También en contra del equipo de Billy Billy. No. Entonces. Es mucho más fácil la ejecución. Del equipo. De la LPL. Mientras tanto. El campeón de la LCK. Intentará. Ya proponer este intercambio de líneas. De hecho. Tenemos a Viper en la parte superior. Van a encontrar a Bean. Bean va a ser castigado rápidamente. Igualmente. Fuga y abducción. Todos van a caerle encima. Pero Bean puede gastar el destello aquí. Aún así van a intentar. No. No sé si Pinot de ahí. Intentaba obviamente dejar a este Bean. Sin oportunidad de escape. Pero al final. Si van a conseguir la primera sangre. Mira. Cae en Daylight. Uy. Pero Knight contesta. Y ahora Vaon también. Y ahora tiene problemas. Daylight. Buen destello. Con esto. 1-1 en el marcador. Andrés. Bastante. Pues a las cachetadas. Desde el primer momento. Obviamente aquí están buscando información. Para ver. Si va a haber cambio. De línea. O no. Y. Eh. En efecto. Es Hangua. Quien va a proponer. Este cambio de línea. No quiere. El enfrentamiento. Por ahí. En el carril. Eh. Superior. Porque. Nar la pasa. Nar la puede pasar mal. En contra de este Rumble. Hay que recordar. Que es uno de estos personajes. Que. Si se salen de control. Eh. Tanto se decía. Una vez que esté nerfeado Rumble. Ya nadie lo va a jugar. Y bueno. No se ha dejado de jugar este campeón. Pero. Bastante inteligente. Por ahí. Billy Billy dice. Ah. No quieres el cambio de línea. Pues no me importa. No me interesa. Ok. Aquí no se va a hacer lo que tú digas. Y ellos hacen un. Contracambio. De línea. Es lo mismo que le hicimos a Nacho. No se hace lo que tú digas. Aunque sea tu cumpleaños. Aunque sea tu cumpleaños. Exactamente. Porque es. Es un déspota. Es un déspota. Es terrible Nacho. Pero lo queremos mucho. Lo queremos mucho Chat. Igual feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Por ahí. Le mandamos de regalo. Eh. Nos pidió. Una foto suya. Enmarcada. O sea. Dijo. Porque ya ves que. Pues es. Un poco. Especial. Egocentrista. ¿No? Y dijo. Tiene un cuadro mío. De 15 metros. Por 15 metros. Eh. En marco de caoba. Y bueno. Pues nosotros somos sus amigos. Está bien. Eso es lo que quieres. Te damos tu regalo de cumpleaños. Eh. Pues nada. Se cancela el cambio de líneas. Así que. Debe tener cuidado. Este nar. Chiquito. Porque. Aunque. Van a decir. Profe. Pero tiene rango. ¿No? Sí. Pero cuando es nar chiquito. Tampoco tiene defensas. Así que la puede pasar. Muy mal. Y rumble. Eh. Junto con la bye. Recordemos eso. Es un campeón de juego temprano. Eh. Puede causar estragos. ¿No? Pueden por ahí sacar. Algún asesinato. Sí. Igual hay que pensar que. Eh. Cuando está muy caliente. Bean. Tiene esta velocidad de ataque. Extra. Siempre anda muy caliente. Y es que. Es lo que hace rumble. O sea. De verdad. Se mantiene caliente. Se mantiene caliente siempre. Un buen rumble. Y eso es lo. Lo importante de los main rumble. En verdad. O sea. Y ya. De hecho ahí se. Sobre exitó. Sí. El controlar completamente. En qué momento. Puede. Tener esta parte de la calentura Andrés. Es. Clave para los enfrentamientos. Y también. Para los intercambios en la parte inferior. Que bueno. Hay que pensar que esto sería como si estuviéramos jugando Wild Rift. ¿No? Se voltea un poquito la cosa. Calle superior. Calle inferior. Hay que pensar. Ya van a caer. Igualmente Shun. La policía va entonces en contra de Seca. Igualmente van todos los jugadores de Hangua Life a intentar salvar a su compañero. Afortunadamente. Este campeón es muy móvil. Tiene muchas facilidades para escapar. Y consigue también liberarse esa presión que tenía el equipo de Bilibili. Aunque la cosa no termina aquí. Porque parece que el equipo de Bilibili va a querer pelear completamente. Pues este escurridizo que lo gana Hangua. Y se acaban las cosas. Ahora sí. Mucho. Mucho. Tiene destello también. Tiene destello por ahí seca. Pero bueno. Nadie quiere gastar su destello tan temprano. Únicamente es Delight quien no posee tal herramienta. Y bueno. La Ari que tuvo que gastarlo también por ahí en el juego temprano. Y esto es lo que vemos. Mira. 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 Por ahí Bin. Que se sobrecalentó. Yo creo que jugar Rumble es una lección de vida. Está bien. Está bien calentarse. Pero si te sobrecalientas. Pierdes el control. ¿No? De eso se trata Rumble. Porque ya ves que cuando estás sobrecalentado. No puedes usar tus habilidades. Es como ok. Es malo eso. Exactamente. Caliéntate. Pero si estás muy muy caliente. Pierdes el control. Esa es la lección que nos deja Rumble. Así que todo es un balance en esta vida. Y estamos viendo. ¿No? La presión que puede ejercer aquí. Este combo de Miss Fortune. Con eh. Con Rele. Es un personaje que. Es cierto. En el juego tardío. Tal vez no es el que más daño hace. Miss Fortune depende mucho. De un buen posicionamiento. Para tirar su definitiva. Pero en esta fase de carriles. Ve la presión que están ejerciendo. Tienen debajo de su torre. A Viper y a Delight. Y no hay mucho más que se pueda hacer. Esperar por ahí. A que Pinot pueda ayudarlos de alguna manera. Si teniendo en cuenta que están muy empujados. Podría parecer Pinot en la parte superior. Igual como dices. Eh. El Ezreal necesita tiempo. El Ezreal es un campeón que si requiere. Por lo menos ya tener completo el Muramana. Para sentirse mucho más cómodo. Para hacer intercambios. Mientras tanto el. No lo. No lo ve tanto así. Mira aquí está la definitiva. Llegando Devin. El equilibrador. Le baja la mitad de vida. A un pobre NAR. Que no puede hacer nada. Y que está recibiendo una tunda tremenda. En la parte inferior. No solamente en súbito. Sino también en presiones. Y. Obliga obviamente. Al equipo de Hangual Life. De jugar mucho más pasivo. Me gustaba. Por eso también mucho. Esta. Composición por parte del equipo de Billy Billy. Siento que tenía mucho más presión. En estos primeros minutos. Así que tienen que aprovechar. Las Baco Larvas. Los Kevins. Los Baco Chavos. Los Skibili Chavos. Ahora tienen que ser. Reclamados por parte del equipo de Billy Billy. Ellos son los que tienen la presión. Ellos son los que deberían poder rotar primero. Que el equipo de Hangual Life. Así es. No hay definitiva de Rumble. Pero bueno. Ya se están moviendo. Y de momento. Si es más fuerte la composición de Billy Billy. Hay mucha fortaleza. Ojo porque Rumble no tiene definitiva. Lo saben. Y aún así dicen. No muchachos. No peleemos. Dora no tiene teletransportación. A diferencia de Bean. Por eso él sí se puede mover. Va a poder regresar sin ningún problema. Y aseguraron estos Papu Kevins. Muy muy inteligente por parte de Billy Billy. Saben muy bien que ahorita son más fuertes. Era lo que les había comentado. Vean. Vean el daño que puede hacer Rumble. Aunque tengas esta ventaja de rango para farmear. Sigue siendo un enfrentamiento bastante complicado. Así que Hangual ahorita lo que tiene que intentar hacer es. Pues aguantar un poquito. Esperar las presiones. Eventualmente habrá por ahí un par de Power Spikes. Y van a poder pelear. De momento si tienen que ceder un poquito. No mucho. Ceden estas tres larvas. Y realmente la diferencia de oro no se ha disparado. No hay mucha diferencia en los. En los farmeos. No. No ha habido todavía grandes. Movimientos en las placas. Así que solamente es esperar. Esperar el momento indicado. Esperar también quizá otras dos larvas. Tras dos vacuos larvas por parte del equipo de Bilibili. Sería muy bueno para ya tener el toque de vacío completo. Y eso. Al fin de cuentas sale muy rentable. D-Light. Inmediatamente con el destello en contra de Oni. Va llegando Seca. Robando la definitiva de Knight. Así que tiene otro salto más para llevarse el primer asesinato. Para el mid laner del equipo de Hagulife. Con esto queda dos a uno el marcador. Y bueno. Lo que te decía. El Zaylas puede sacar bastante ventaja. De robar definitivas como la de Knight. Impresionante lo que hace. Trabajo en conjunto. Se le olvida a On. Que está en la parte superior del mapa. Que por ahí no se puede pasear. Tan tranquilo. Tan crocante. Diciendo nada. Me va a pasar. Porque soy un arrel. Tengo destello. Creo que se confía de más. Y le dan un primer asesinato a este Zaylas. Que no es algo que quieres. Me parece que es uno de los campeones. Que puedes nubolear más a Biel. Qué buena intención ahora. El equipo de Hagulife. La parte central. Ya no hay destello. Ni tampoco definitiva por parte de Knight. Pueden cazar ahora quizá a Pinut. Pero la iniciativa es para el dragón. Y bien lo dices. O sea. No quieres que Seca. Se ponga enfrente. De hecho. Si Seca se siente picante. El día de hoy amigo. Podría comprarse hasta. Eh. Uno. De los objetos. Más controversiales. En la calle central. El sello de la oscuridad. Que. Podría darle bastante ventaja también. Si sigue. Haciendo este pequeño. Esta pequeña bola de nieve. Que puede hacer Zaylas. Mucho. Eh. Mucho cuidado. Preguntan ahí. Cuánto winrate tiene Zaylas. 100%. Es un campeón. Que tiene 100% winrate. Ojo. Pero. Se ha sacado siempre. Como una. Contra. Se ha sacado en contextos. Exactamente. No lleva muchos juegos. Se ha sacado en contextos. Muy específicos. Aquí fue un blank pick. Se sacó a ciegas. Pero también. Como les decíamos al inicio. Es Seca. Seca. Es Zaylasman. Quedó campeón del mundo. Jugando a Cali. Y Seca. A Cali y Seca. A Cali y Zaylas. Perdón. Se intercambian los nombres. Es alguien que se confía mucho. De sus habilidades. Con este. Con este campeón. Así que. Y lo está demostrando. ¿No? Está demostrando. Por ahí se encuentra un par de súbditos abajo. Pero pues es normal. Normal. Normal en contra de Ari. Que te puede presionar un poquito. Se balancea por ahí. Con el tema de la. Del asesinato. Y bueno. Tienen que hacer este. Este cambio. ¿No? Vemos a Billy Billy. Que es muy bueno. Para no perder oleadas. Es como. Hay que estarnos moviendo por el mapa. Para poder recibir. Siempre toda la experiencia. Ya van a salir. La siguiente oleada. De. ¿Cómo le dijiste? Esquibidichavos. Sí. Los. Los. Pero las. Esquibidilarvas. También se pueden llamar. Esquibidilarvas. Claro. Eh. Entonces. Vemos por ahí a Vin. Que como ya. No tiene teletransportación. Se va al carril central. Y Ari. Que si tiene TP. Se va al carril inferior. Así que. Va a estar presente. En los mejores eventos. En los mejores momentos. De su equipo. Ya se empieza. A juntar. Billy Billy. Y dicen. Queremos seis de seis. Queremos todos los. Eh. Esquibidikevins. Todas las. Los. Los. Papuchavos. Ajá. Y. Mucho cuidado. Porque del otro lado. Pues. Eh. El NAR todavía dice. Aguanten. Me estoy farmeando. Yo me compré un. Sacrificar. Me compré un cool. No tengo muchos stats. Esta. Esta se va a poner buena. Eh. Vamos a ver si deciden pelear. Los chicos de Hango. Dicen. Sabes que no. Esperemos. Hay que darles todos. Pues todos los Kevins. Y nosotros buscaremos. Luego algo más. No es el caso. Hay TP. Solo le falta una. Larva al equipo de Billy Billy. Completo. Lo tiene que evitar el equipo de Hango Dive. Ya van llegando todos. Vienen las dobles teleportaciones. El primero cae. Y después de esto. Asalto y lesiones por parte del equipo. De Billy Billy. Van en contra de Viper. Pero la balacera no es muy efectiva. No le pega casi nada. A nadie. Shun está a punto de caer. Y el equipo. De Lelsic. Y ahora sí está respondiendo. Qué buena por parte de SK. Asalto y lesiones en contra del equipo de Billy Billy. Y después de eso. Fuga y abducción. Viper con. El reposicionamiento. Haciendo que el caiga. Esto es casi un exterminio. Y el equipo de Hango Dive. Termina 6 a 1 en este marcador. Andrés. Milimétrico. Lo que hace Hango. Muy importante porque Shun dice. Tengo a Viper. Tengo a Viper. Pero voltea y dice. Ah caray. Nadie me siguió. Está solo. Entonces. Se manda en contra del tirador. De Hangua. Quien únicamente. Se despliega hacia atrás. Mira. Espera del momento. Van a robar por ahí. Ya casi no tiene maná Viper. Pero le alcanza para poder pelear. Y mira Shun. Shun se avienta como diciendo. Chicos. Lo tengo. Lo tengo. Pero Delight. Hace muy. Muy buen peel. Nadie se puede acercar. Pinut también por ahí. Que protege muy bien. Con. Con sus habilidades. Nadie puede llegar a Viper. Entonces a Shun. Lo van a borrar por completo. Una vez que ya no tienes. Esta especie de frontline. Que es la Vi. Dice. No chicos. Se cancela. Se cancela. Vámonos. Bueno. Empiezan a perseguir. Ya no hay destellos. Obviamente. Ya no hay movilidad. Terminan consiguiendo. A cuatro. A cuatro. Mientras que la LPL. Pues no se lleva. Todos los papus. Y encima. Pues bueno. Un montón de asesinatos. Y este Zaylas amigo. Que ya va. Tres. A cero. Muy buena partida. Para Hangua Live. Gran inicio. Todavía no está ganado. Todavía no está ganado. Pero para los entusiastas de la LCK. Para los entusiastas de Hangua. Pues pueden respirar un poquito más tranquilos. Vamos a ver qué pasa en este siguiente dragón. Ya se están movilizando las líneas justamente. Jugando alrededor de las teletransportaciones. Para poder atender el siguiente objetivo. Sí. La verdad es que no lo pudiste haber dicho mejor. Justo así fue que se gana. Y muy bien por Pinot. Verdaderamente. Qué buena forma de denegar que Knight pueda moverse. O sea. Si Knight se hubiese movido un poquito más. Pudo haber conectado algún encantamiento. Doran en la parte superior puede estar en problemas. Va llegando Shun. No le van a permitir saltar. Ahora sí. A salto y lesiones. Y después de eso. Va cayendo el equilibrador. Tiene destillo todavía Doran. Doran se va a salvar. Después de eso. Viene el rompeavances. El rompebóvedas. Asesinato para Vin. Gastan bastantes recursos. Pero aún así. Doran muere en la parte superior. Y no se lo esperaba. No se lo esperaba. Por eso lo terminan. No, 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 no. Pero hay dragón del otro lado. Ojo. Muchas de estas muertes. No es que estén contempladas. Obviamente la idea es que nadie se muera. Pero sí es como. Bueno. El hecho de que. Se sobreextienden. Porque el pensamiento de Doran. O de Pinot. O de Hangua debe ser. Oye. Viene dragón. Si lo van a pelear. La Bai tiene que estar. En el carril inferior. En el cuadrante de abajo. Y si de pura casualidad. La Bai está acá. Pues a lo mejor te mueres manito. Pero vamos a sacar dragón. O sea. De cualquier forma. Hangua consigue. El beneficio superior. Entonces. Pues lo ideal hubiese sido. Que no se muera por ahí Doran. Lo intenta. Intenta escaparse. Al final. Gastan todo. Y logran llevarse el asesinato. Pero. Hangua responde muy bien. Y dice. Ok. Si está arriba Bai. Vamos a sacar. Un dragón. De chill. De panas. Sí. Pero igual Doran. Yo creo que. Parafraseando. Al fantasma. La ópera dijo. Volveré. Y ya volvió. De hecho. Ya fueron unos 10 segundos. Nada más. Que tuvo que esperar. Para regresar a la grieta. El invocador. Y volvió. Enojado. Seguramente Andrés. La economía por líneas. Se sigue manteniendo. A favor. Del equipo de Hangua Life. Doran. Que de hecho. Está por encima de Bin. A pesar. De todo lo que ha sucedido. Alrededor de este partido. Que le han. Tomado bastantes súbitos. A favor. Bin. Que ha aprovechado mucho. Esta parte. De tener al Rumble. Pero por lo menos. En batida por equipos. Todavía no se siente. Tan potente. El equipo. Para mí. Todavía no descarten. A este equipo. Hay que pensar. Que la LPL. También juega muy agresivo. Y que sigue. Funcionando su composición. De apretar R. Una buena definitiva. De On. Junto con la de Elk. Y les aseguro. Que esto puede cambiar. Muy drásticamente. El curso de este partido. El heraldo de la grieta. Que ya está disponible. Y que van a ir. Los jugadores de Hangua Life. A proponerlo. Por ahí. Lo van a ceder. Abdiel. Eh. Me parece que. Quieren recibir. Estas oleadas. Dicen. Sabes que. No podemos pelear. Esto ahorita. Y mucho es. Por el Zaylas. En este momento. El Zaylas. Está bastante fuerte. De hecho. Es muy seguro. Que veamos. A Bilibili. Intentar. Detenerlo. Y es lo que están haciendo. Justamente. Se están moviendo. Para decirle. Amigo. Tú ya no puedes. Farmear más. Que tiene que hacer. Entonces. Hangua. Justamente responde. Del otro lado. Del mapa. Por ahí. Gastando. Todos sus. Los recursos. Para tirar. Esta torreta. Es un intercambio. Pero. La idea. De Bilibili. No es tanto. Tirar la torreta. Sino. Seguir denegando. A este Zaylas. Porque. Es el personaje. Que ahorita. Está. Está de moda. Es lo que está de moda. Tepe. 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 Teleportación. Se fue viral. El equipo de Hangua Life. Con ese pic. De Zaylas. Seca. Que ahora. Está teleportando. Igualmente. Que realmente. Solamente gastan recursos. Ambos equipos. No había necesidad. Tampoco. De. Proponer tanto. La cosa. Es que igual. Bilibili. Después de que. Los lanzan. Con el. Se enfrían las cosas. Andrés. Igual. El que sigue. Muy caliente. Es Vin. Siendo. El jugador. Con 159 súbitos. Y teniendo. En contra. 341. De oro. A favor de Doran. La cosa. Es que. Ese topic. Siempre va a estar ahí. Siempre lo vamos a tener. Que mencionar. Porque. En algún momento. También. Hay que empujar las laterales. Hay que hacer este juego. Individual. Mientras tanto. Bilibili. Que. Gana. La primera torreta. Que eso. Para mí. El oro. No está. Para ellos. La balanza. Sigue. Una estructura. Y un segundo golpe. A una. Grado 2. Que también vale muchísimo. Porque ahí puede entrar. La presión de Dora. La presión de Seca. Que van a estar jugando. Por las laterales siempre. Claro. Y como no va a estar molesto. Vin. Si le. Le quitaron sus. Kibirichavos. Él dijo. Yo. Yo planeo. Yo planeo. Con 6. Yo me veo. Con 6. Skibiripapus. Y de repente. Llega Pinut. Y le dice. No mi apa. No mi apa. Yo me voy a llevar unos. Con parte. Porque el que parte. Y comparte. Se queda con la mayor parte. Pero. De momento. Vamos a tener que esperar. Para el siguiente. Objetivo. Que va a ser. El dragón. Tercer dragón. De la partida. Porque. Ya no hay más heraldos. No. Y la verdad. Es que. Ninguno de estos equipos. Tiene daño. Para ser un. Barón. Sorpresivo. No. No deberíamos. De ver por ahí. Un. Un sneaky. Barón. De momento. No hay mucho daño. Así que. Probablemente. Se va a ver. Alrededor. De este dragón. Digamos. Que ahorita. Va a haber. Una pelea. Por ver. Quien empuje. El carril central. Para intentar sacar. La torreta. Por todos lados. Y que. Bueno. Tienen que estar. Bien enfocadas. A esas cachetadas. En la calle central. Como dices. En la parte superior. Primeramente. Billy Billy. Que siempre ha intentado. Cazar a Doran. Ellos. Siempre van por Doran. Parece que. Intentaron. Con Seca. No lo han logrado. Protocinturón. Para. Para Zaylas. Que esto. Le da más movilidad. Pero. Quieren castigar. A Doran. En la parte superior. Y lo van a encontrar. Pueden aquí. Denegar. Por lo menos. El avance. Y la defensa. Esta estructura. Grado 1. En la calle superior. Mientras tanto. En la parte inferior. Igualmente. El equipo. Quiere desesperadamente. Meter la siguiente wave. Por lo menos. Para. Hacer. Daño. El equipo. En la parte inferior. El equipo. de equipo y este dragón que apenas va iniciando no hay maná no hay teletransportación por parte de seca tienen que pelear aquí y ahora se están posicionando mucho cuidado porque viene está llegando por el flanco a piel vamos a ver en qué problema se va a meter el equipo de hangout hay porque captura primeramente al junga pinot ahora no tiene mucho más que hacer va a morir esto es asesinato para el equipo de billy billy dolan está del otro lado tiene mucha furia puede aquí transformarse y por lo menos hacer un me ganar interesante pero afortunadamente para aún sigue con el destello igualmente night está muy bajo de vida está un cuarto tiene que regresar a la base esto es dragón quizá para el equipo de hangout life hay teleportación por parte de night puede regresar y pueden pelear no hay jungla por parte de hangout life 16 segundos para que aparezca pin me parece que por aquí es dejarlo regresar al carril central a biel para intentar ganar posición ganar el empuje es muy importante no pueden pelear si las líneas van en contra porque te tiran la torreta pero van a dejar el objetivo va a poder regresar pinot a tiempo justamente es el que tiene que movilizarse para recuperar estos súbditos y va a poder hacer su juego la composición de tangua por aquí de a lo mejor quieren amenazar pero insisto no hay daño para un varón sorpresivo y esto lo sabe tangua por eso no les preocupa que no no vean en el mapa a nadie de los chicos de billy billy no hay daño misfortune no es un personaje que queme el varón lari tampoco así que sencillo y aunque hayan por ahí perdido la vida de el cacahuate regresa y por el famoso tempo no van a regresar antes van a poder llevarse este objetivo y me gusta ver a seca ya con impulso cósmico velocidad extra de movimiento reducción de enfriamiento y un poquito más de vida que eso también es muy worth por para silas le va a ayudar bastante también en este enfrentamiento necesitará equiparar un poquito la velocidad que tenga night la velocidad que pueda tener son también ahora sí como dices que escribir el problema tendremos el día de hoy bueno saber quién se va a llevar el alma porque ya hay dos dragones para el equipo de hangout life el siguiente aparece en cuatro minutos vamos a tener un pequeño tiempo de de farme o no de replantearse un poquito cómo van a encarar la siguiente batalla pensar específicamente el equipo equipo de hangout life que ellos fueron los que tuvieron ese pequeño desliz en el cual estaba pinot muy muy adelante y pues billy billy aprovecha y lo castiga muy fácil y es un alma que le ayudaría mucho más a hangout que a billy billy obviamente el dragón de los océanos es bastante fuerte pero este tema de la regeneración en un equipo que ya tiene alistar que tiene a asailas es decir la composición de hangout orientada al sustain no a mantenerse con vida a las peleas extendidas si tienes un alma que te da todavía más regeneración de vida cuando estás peleando bueno va a ser muy difícil la definitiva de rumbo pierde impacto y ari que la idea es burstear no asesinar a alguien pierden mucho impacto entonces billy billy si debe estar preocupado no puede ceder esta esta alma porque entonces no van a poder matar si acaso concentran todo su poder y agarran mal posicionado a viper ponte tú que lo matan pero luego queda seca queda pinot queda el propio doran así que es un alma que no le conviene perder a billy billy necesitan poder agarrar mal posicionado a alguien jugar alrededor de las líneas laterales por ahí con la definitiva de shun ya sea jugar con night jugar con con bin e intentar matar a alguien en las en las side lanes ahí es el punto clave para estos equipos hay mucha visión por parte del equipo de billy billy también en el sector del nashor dado a que pues en algún momento alguno de los dos por lo menos puede amagar un poco esta pues jugar al bromista no de que me estoy haciendo el nashor tienes que venir a responderlo de alguna manera porque si nos das el tiempo suficiente seguramente podríamos reclamarlo y ya para este minuto 23 creo que es un buen incentivo para los dos equipos como mantenerse pegados al nashor igualmente por si algo sucede por si algo acontece no mientras tanto billy billy regresando de la base ahora sí a colocar visión a limpiar la visión también del enemigo a esperar esos dos minutos casi que tenemos que aguardar para ver el siguiente dragón y seguramente la siguiente pelea por parte de hangua y billy billy que ha estado muy pegado a pesar de que el marcador esté 6 a 3 el oro está igualado tenemos realmente la cantidad igualada también de objetos en cada uno de los personajes por parte de los dos equipos pensando específicamente que él tiene dos dos objetos recordatorio mortal igualmente ya con con esta sanguinaria y un espadón creo que está muy bien ya está esta misfortune la balancera ahora sí va a ser algo mucho más que temer que en jugadas pasadas muy complicado vida la situación está un poco trabada porque insisto no son equipos que hagan el varón rápido y ambos lo saben el tema es eso tanto billy billy como hangua dicen a ver si comienzas el varón te vas a tardar tres años o sea siempre voy a llegar así que es tienen que jugar con la visión no obviamente pero saben que están ahí y no les da miedo que lo inicien porque de nuevo no hay daño no es que no lo puedan hacer no pero en el momento en que un equipo lo haga se van a dar cuenta que me refiero tardan mucho en hacer este objetivo entonces no te da miedo un varón sorpresa a diferencia no sé si me dijeras tienes una calista la casa doble tirador exactamente que tengas un no sé algún nocturne por ejemplo un persona personajes que le hagan más daño a los objetivos neutrales no es el caso no es el caso ni de billy billy ni de hangua entonces no les preocupa este dragón pero este varón sorpresa no va a pasar y va a ser más alrededor de estos dragones abriel ya están baqueando los equipos hay tp de parte de todos de vin de nai de seca de doran se va a poner bueno amigos se va a poner bueno aquí en este dragón va a haber pelea se anuncia desde ahorita de amigos y el que no esté se lo va a perder los invitamos a todos no que estén atentos a esta batalla ya está el dragón disponible teleportación inmediata por parte del equipo de hangua life y poco a poco va cayendo billy billy caminando hasta el objetivo igualmente la última esperanza de la humanidad cobalto carmesí por parte va y pero ahora sí on seca roba la definitiva por parte de night lo empuja ahora daylight igualmente el martillazo la doctora polo caso cerrado lanzan al otro lado a los jugadores de billy billy y con esto bueno parece que solamente ceden por cuestión de presiones y de posicionamiento este dragón tercero para el equipo de hangua life no hay pelea pero hangua no quiere pelear agua dice bueno pues sigamos peleando estamos en punto de alma logramos conseguir este dragón muy buena definitiva de pinot del cacahuate saca por ahí volando a uno de los miembros de billy billy y billy billy ya no podemos pelear porque además desposicionan a night muy importante no quieren tomar esta pelea lo que hangua quieres el dragón insisto con esta alma de los océanos van a ser inmortales entonces uno más uno más y están tranquilitos mi querido abdiel no hay teletransportación por parte de los carreros centrales pero no pasa nada para mí billy billy necesita presionar más debe jugar junto con esta bye que va a seguir perdiendo efectividad porque de nuevo si ahorita la bye se mete solita contra cinco diciendo a mí creo que alcanzó a va y pero que alcanzó a seca la borran la 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 deletean así que debe tener un poco de cuidado y por aquí la gente de hangua que quiere iniciar que gran casada cobalto carmes y por parte va y pero asesinato para el equipo de hangua life seca todavía tiene tres impulsos espirituales va a buscar a shun igualmente con en la fuga y la abducción puede seguir moviéndose eso es lo importante por parte de sailas y ahora con un jugador menos el equipo de hangua life va a proponer este natural aunque billy billy ya se está preparando para dar el contragolpe todos están saliendo del pit del dragón del barón van a intentar sin robarlo shun tiene que gastar el destello la balacera que buena definitiva por parte de dolan y el destello que es todavía mejor ahora sí el castigo gaya en contra de ese nacho y es a favor del equipo de hangua life pero todos están en persecución ahora ahora se pone qué le pasa ahora está loco gasta el destello y va a morir seca que casi vuelve a golpear y ahora va pero está también reenganchando en contra del equipo de billy billy seca adelante se que no le importa nada tiene matar reyes igualmente el destello y con esto acaban de ganar la batalla darle vuelta igualmente a la situación complicada del nacho y esto es para el equipo de hangua life viste todo el tiempo que duró esta pelea de dragón y mira que ya están equipados para lo que les decía no no derriten particularmente este varón son más buenos son mejores más bien asesinando a estos a estos campeones muy bien por ahí todo comienza con la cazada de night porque lo están viendo en todo momento lo están viendo así que dicen de una miapá te invito a mi primera pelea de varón night dice a yo voy llevo los refrescos va llegando y se lo echan obviamente billy billy dice que iban a ser el varón es un 4 contra 5 tenemos que pelear pero qué pasó te das cuenta cómo es una vez más intenta con la definitiva y tiene que salir corriendo pero es que es eso es que ya no borran a nadie entonces pierde impacto la definitiva de la baila vaya es un campeón que en el juego temprano si mucho cuidado con la ar y con el rombo lo que tú me digas muy buena definitiva de cacahuate por cierto pero eventualmente la base se mata no o sea porque ya no estás borrando a nadie así que termina aventándose y tiene que salir con destello porque no hay daño no hay suficiente daño es muy difícil seguir estos objetivos esto pinta cada vez más difícil para la escuadra de billy billy ahí está la emotiza insana la papeada por parte del equipo de hangout life que reposicionan completamente sabatea por equipos bien lo dijiste bien lo mencionaste nashor para hangout life presión en la parte central en la lateral también inferior y ahora van en contra del cacahuate a ver qué sucede con pinot pinot va a caer muy sencillo ahora sé que también está en problemas qué buena cazada por parte del equipo de billy billy pero mucho mejor el contragolpe por parte de light qué bueno y ahora va y para empieza a golpear los disparos místicos showdown doble asesinato igualmente doran consigue uno para miguelito y ahora solamente falta que le hagan daño a vin intenta igualmente disparos místicos la cosa quedó para el equipo de hangout life qué buena de light golpeando con el testarazo pulverizar levantando a 34 personas y haciéndose el héroe de este enfrentamiento y viste todavía le hace ahí la emotiza insana bien como diciendo para tu casa amigo aquí no hay nada para ti tardan mucho el problema una vez más mira son dice ella y aquí 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 lo podemos matar lo podemos matar y sí pero ve todo lo que tienen que gastar para intentar matar a pinot y para entonces ya puede llegar la escuadra de angua misfortune por ahí intenta conectar su definitiva pero muy bien de light que interrumpe y light está tienen un partidazo y de nuevo una vez que se hacen estas peleas extendidas a cuando se acaban los combos no el combo directo y claro ahí está el star de vivir y como diciendo impresentable no la chica no se está viendo ya no se está criticando porque lo conocen a la chica se a la chica lo conocen en todos lados y ya no se está criticando de seguro a ver qué dice ahorita en el análisis de la lla alma para hangua billy tiene que pelear aquí a piel sí o sí la cosa es que night está a mitad de vida está ya muy bajo es una presa fácil sé que lo sabe roba la definitiva de esa área ahora sí va por el que va cayendo y tiene mucho daño en contra el que ahora está ralentizado el que no puede hacer nada última esperanza de luminidad como alto carmes y doble asesinato para viper y después de eso sé que igualmente con un doble asesinato haciendo que esto cada vez sea mucho más fácil para el equipo de hangua life la lck por lo menos en este partido número uno de estas en el mejor de cinco superior a la piel esto se acabó es decir yo todavía no se acabó ahorita no creo que no termina en el juego no lo cierran pero ya con alma de los océanos acabamos que acabamos de ver nacho que acabamos de ver te lo digo porque yo sé que ahorita va a empezar a criticar a piel y estoy estoy molesto con algo que aún no pasa va a empezar a decir que no puede ser que es una vergüenza que es el campeón del piel exactamente porque así es así es nacho pero lo queremos mucho y feliz cumpleaños feliz cumpleaños es parte de crecer es parte de la vida me parece que billy billy le falta quien diría no que al campeón de la el piel le faltó ser agresivo le faltó proponer muchísimo más alrededor de esta baile la verdad es que pino le ganó la jungleada por ahí a shun porque te van a ganar siempre en el escala escalada no obviamente que haya sido un dragón de los océanos eso es buena suerte pero necesitaba generar mucha más jugada alrededor de las líneas laterales alrededor del rumbo de la ari porque no sigo contra cinco lo estamos viendo el sailas pesa más ni se diga la definitiva de este nar la pop y pesan más y chocan cinco contra cinco va a ganar siempre hangua creo que para la adaptación para el siguiente partido debe ser oye si vamos a draftear de forma tan agresiva pues utilicemos lo si vamos a hacer un cambio de línea o querer anular el cambio de línea tenemos que meter mucha más presión en estas líneas laterales porque si no vamos a hacer absolutamente nada pues agarremos campeones de escalado no busquemos por ahí a lo mejor algo un poquito más de juego tardío sino ahorita pues de nuevo billy billy ya no puede hacer nada no son capaces de burstear de cero de 100 a cero algunos de los personajes de hangua y el daño que tiene ahorita obviamente este real es impresionante el sailas ni te comento si la verdad es que hay que pensar que billy billy yo también a ver en los equipos de la el piel se caracterizan por ser agresivos andrés por jugar a las peleas por equipo jugar siempre al choque y choque les faltó en este partido no se sintió para nada un equipo billy billy con una propuesta mucho más agresiva como lo que sí está haciendo el equipo de hangua life que buena cazada simplemente tuvieron que esperar ahí tranquilitos en el arbusto mira cómo las va a hacer ni siquiera nada solamente tienen que caminar y después de esto de la igualmente destello pulverizar en contra de él se llevan un asesinato pero pero es un asesinato de caballeros es un asesinato de toma señor me preocupo por su integridad mental y con esto vamos a cerrar el partido número uno de estos sería andrés destruyendo la primera torreta que está defendiendo este nexo y bueno el diablo lo que juega el equipo de hangua life suficientemente potente para decir que billy billy ni se presentó en este primer partido punto para hangua life mucho mejor ejecución por parte de el primer lugar de la lck de la liga coreana faltó mucha agresividad no creo que todo esté mal o sea no está mal la selección no parece que faltó mucha más agresividad en los carriles laterales intentar dejar atrás a seca intentar dejar atrás al nar que realmente en estas peleas en equipo se note la diferencia de oro la diferencia de habilidad me parece que este rumble empezó muy bien los primeros 10 minutos y de ahí se apagó no empezó a no pesaba tanto en estas peleas night tampoco tuvo un gran partido lo agarraron muchas veces mal posicionado siendo un ari un campeón que debe ser móvil y bueno este muchacho que vemos aquí delight el pil que hizo la diferencia de soporte para mí fue espectacular esa misfortune no pudo hacer absolutamente nada no pudo hacer absolutamente nada bien andaba por ahí modo espectador soltaba la balacera y decía amigos que los estoy curando creo que me me equivoqué de runas si no espectacular por parte de ese alistar fue una gran decisión seleccionarlo la popa igualmente y bueno nosotros estamos listos para ir a una pequeña pausa y seguir con esta serie al mejor de cinco no se lo pierdan 1 a 0 el ck por encima de el piel por ahora pero la serie es larga así que nosotros regresamos en unos instantes que nos vemos en unos instantes y y y y y y y